Te vi Que no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Mi vecino duele, tener tanta belleza Que a mí seré en el cielo, que serás cada una estrella Y qué suerte tiene él, acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender No más te dejas ahora con un canto de mujer Te explícame, te explícame No más te dejas ahora con un canto de mujer Te explícame, te explícame No puedo estar tan sola con un canto de mujer Dime si no eres, tener tanta belleza Que a mí seré en el cielo, que serás cada una estrella Y qué suerte tiene él, acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender No más te dejas ahora con un canto de mujer Te explícame, te explícame No más te dejas ahora con un canto de mujer Te explícame, te explícame No puedes estar tan sola con un canto de mujer Por qué no te dejas ahora con un canto de mujer Y te quitar este frío Y si te dejas sola Solo dime la hora Pero no hay no perderte la sola Y qué suerte tiene él, acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tienes, lloré tu ayer que te No más que dejar sola, no me encantó la mujer No explícame, no explícame No más que dejar sola, no me encantó la mujer Gracias por ver el video